hola soy david de mares mellar y hoy te voy a presentar un piso en venta en vilasar de mar en la zona del veral de locata que seguro que te va a encantar vamos a verlo vamos a vamos a visitarlo es una finca con ascensor es un segundo piso de altura bueno cerramos y nos encontramos con un bonito recibidor vamos a verlo desde esta perspectiva y desde aquí a mano izquierda accedemos a lo que es el salón mira a mí una de las cosas que me encanta de este piso es la tranquilidad que se respira vale en su terraza se respira una paz que voy a intentar transmitirla con este vídeo vale pero el salón como ves es una pieza muy chula rectangular con un buen espacio para mesa es para sofá televisión y aquí también algún mueble auxiliar vale y entonces desde aquí accedemos directamente a nuestra terraza es una terraza alargada muy chula muy larga hasta el hasta el final ahí tenemos como una zona de relax y lo que os decía voy a callar para que veáis los pajaritos es lo que se oye aquí paz pajaritos vistas al mar un poquito así a lo lejos y vistas a esta zona del casco antiguo de la zona del veral que súper chula de vuelta al comedor vamos a ver la cocina y su galería vale es una cocina independiente aquí tenemos espacio para la nevera aquí estaría el espacio para lavavajillas es un piso que está en perfecto estado se puede entrar a vivir sin ningún problema vale tenemos aquí lo que es la zona de lavadero aquí hay espacio para la lavadora tenemos la caldera del agua caliente y este espacio muy agradable vale damos la vuelta y vemos otra perspectiva de la cocina muy bien y vamos a ver habitaciones pues ya de nuevo en el salón accedemos a la zona de habitaciones tenemos tres habitaciones y dos baños vale esta sería la primera habitación una habitación individual amplia que tiene acceso a la galería que hemos visto antes es nuestra galería vale o sea tiene aire acción vale y es una habitación individual amplia aquí tenemos la segunda habitación una habitación que da acceso a la terraza muy chula también individual muy amplia de hecho aquí si quisierais hasta que habría una cama de metro cincuenta sin problema vale y tanto podría ir en esta orientación como en esta de aquí vale aquí hemos adecuado un espacio para armario para que veáis un poquito las posibilidades de decoración una habitación muy chula también muy exterior dejamos los baños para el final y vemos la tercera habitación una habitación de matrimonio súper chula también súper amplia vale que también tiene acceso a esta bonita terraza aquí a esta zona de chill out de relax mirar ahora vamos a seguir en las campanas y los pajaritos muy bien pues venga seguimos que nos quedan los baños otra perspectiva de la habitación fantástico y vamos a ver el baño más grande un baño muy grande muy chulo con una ducha de obra con así la mampara de pavés vale como podéis ver es una una ducha muy amplia el baño exterior también tiene una ventana que da a esta zona de donde estaba el lavadero patio de luces y el segundo baño vale a ver este baño en este espacio de aquí aún está la instalación para si queréis volver a poner una ducha vale o sea es un baño que se podría ser un baño completo baño lavamanos y ducha y si no lo podéis dejar de estar como está o hacer una zona de almacenamiento lo que más os apetezca bien espero os haya gustado y ya sabéis que todo el equipo de mares mellar estamos para ayudaros hasta pronto y y